Bienvenida gente, soy John Scrib y hoy continuando en Hitman Absolution una pequeña guía de introducción e infiltración. Es la parte superior del Club Vixen, la parte 5 o 6, o dependiendo de la cantidad de muertes que hagan el Club Vixen, pero por ir avanzando un poco más en el juego os voy poniendo ya la siguiente misión. No tenemos ningún elemento distractorio, de puta madre se me ha olvidado en la anterior partida, lo he lanzado, o no sé qué hostias he hecho, o si de repente desaparece, que también podría ser. Avanzamos detrás de este es un normal, no os preocupéis, aquí hay una botella. Se puede pasar sin más, pero mejor aseguraros, lanzamos la botella hacia allá y avanzamos. Os despegáis, ahora os pegáis aquí y vais avanzando, creo que no es necesario, pero por si acaso salimos por aquí y nos pegamos aquí. De puta madre, el tipo está arriba, está subiendo, se está marchando, se está alargando. Ahora tenéis que esperar un segundito aquí, porque el tipo este, bueno, se va a parar ahí, va a venir otro, cuando el otro se marche y este tipo se esté metiendo hacia la habitación, lo seguís raudamente. Porque os puede descubrir otro tipo que sale de aquí y sin noquearlo vais directamente hacia un teléfono para poder acceder sin eliminar. ¡Quietos todos! Quietos, 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 que ese tipo no era, ese tipo se marcha, aquí está pasando algo raro, me he confundido yo, probablemente me haya confundido yo, donde puñetas, vale, está ahí el tipo, lo seguimos. Perdón, confusión mía y rápidamente, raudamente enganchamos el teléfono... ¡Ahí va!